Oh por dios esto es un Quidombo Bueno chicos buen dia Si se preguntaban No he subido videos Es porque no habia internet Tenia muchas cosas que hacer Tenia que pegar unos tenis Comprar un balon Bueno y otras cosas mas Y bueno pero ya estoy de vuelta Pero como que el internet Duró como una semana Sin internet Y después ya lo pagaron y bueno Ya estoy de vuelta Bueno antes de empezar A hacer todo el día Que no se que me espera el futuro Quiero decirles que Tengo un nuevo canal de fútbol Y si quieren ir a verlo Llevo como un truco pero y también un trailer El trailer fue primero Va a ser como dos semanas Y esta semana como que fue ayer Viernes Este subi Un nuevo llamado El Péndulo El nombre del canal se los voy a dejar también al final del video De este blog Y bueno Para que no se desesperen Les voy a decir Se llama Fútbol Pro Freestyle Para que lo busquen Ponganlo todo junto Así pegado Porque si no le salen otros videos Que no son mio ¿Me entendéis? Bueno y tengo que Poner toda mi ropa A su lugar Los cartelinos Me voy a poner Es medio Y bueno estaba pensando yo Que voy a jugar Chuy Va a ser de mi equipo pues Obvio Que este vamos a jugar Una reta con los de allá Voy a ver que puedo grabar Para que vean Que es lo que sucede Y después Bueno Antes de eso Nada Bueno Ahorita estaba pensando hacer El día del ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos Acabo de hacer el ejercicio Y les voy a votar el día Miren chicos Cuenten Son demasiados ¡Oh my god! TANCATACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Listo Acabo de publicar el tutorial de fútbol Y bueno, ya está listo Y estaba editando el videoblog de hoy Que lo estoy haciendo todavía Y bueno, lo único que voy a hacer es irme a bañar Porque estoy muy duroso Todo esto que ven Todo esto es duroso Todo Y pica la mugre O sea, no puedes estar así sin bañarte Porque hay animales que te dan comezón Te dan ganas de rascarte demasiado Y a volver No te gustaría andar complicado Yo leí Ay, mijo Huelen muy mal No se olviden de eso Que les vayan a cortar todavía Pero vamos a cortar esos columbres Lino Y rojo Putic black Bueno chicos, ahora sí vamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí Me he... Acabo de llegar a mi casa Y pues estuve entornando un poco Y así esa noche como que oscurece más Tal de 8 a las 9 36 Y bueno pues ahorita voy a cenar Yo comen una tortadita Tortillita Con un pejoder El taquito Bueno chicos se me está acabando la batería Ya me tengo que ir a dormir Voy a tener que editarlo Exportarlo Y enviarlo para que ustedes lo disfruten en el blog de hoy Lo único que les quiero pedir Es de que le den me gusta Compartir este video con sus amigos Para que me quieran acercar Y también les dejo el de fútbol Que es donde yo estoy empezando a hacer tutoriales Y suscribirte a este canal Y al otro porque vean Lo que En este video Lo que hago Y en el otro de tutorial Pues son de fútbol Para que vean Pues de lo que se trata Y bueno Les dejo también mis redes sociales Que aparecen en el video Como en la descripción Un abrazo a todos Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!